Gracias. Como le platicamos hace un momento, está con nosotros por videollamada. Ya sabe, todos estamos, todos los que podemos estar en casita, pues lo tenemos que hacer por esta pandemia, por videollamada. Está con nosotros el doctor Raimundo Tenorio, usted lo conoce muy bien, uno de los economistas de los hombres que le saben bien al tema de la economía. Doctor, bienvenido, me da gusto saludarlo. A mí más, Ricardo, y bueno, desde luego sobreponiéndonos a este distanciamiento social, pero siempre un gusto y una distinción estar contigo. Muy bien. Bueno, rápidamente, doctor, pues la crisis que estamos viendo, otra pandemia, no solamente esta pandemia que hemos visto sanitaria, sino la crisis del petróleo. Nos interesa entrar por este tema en este primer bloque, doctor, porque pues México durante muchas décadas fue un país eminentemente petrolero. Vivimos una economía petrolizada, pero hoy prácticamente desde hace algunos años el petróleo se ha convertido pues en algo así como negativo para nuestra economía, para nuestro desarrollo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos viviendo en esta crisis petrolera? Y bueno, pues decisiones que nos recuerdan algunas decisiones viejas de López Portillo, por ejemplo, que nos llevaron a la ruina, doctor. Sí, bueno, pues mira, empezando justamente con ese tema del petróleo, hay que recordar que los grandes países exportadores de petróleo, en los que incluiste desde luego a México en el pasado, en algún momento se organizaron en un cártel de precios llamado Organización de Países Exportadores de Petróleo. 14 países hay entre los que destacan Arabia Saudita, Irak, Irán, Venezuela, Ecuador, Emiratos Árabes, etcétera. Y en la oferta mundial de petróleo concurren más países productores, pero sin estar en ese cártel. ¿De qué sirve ese cártel? Para poner de acuerdo a los integrantes en cuotas de producción y eso les ayude a que no haya una guerra de precios, se estabilicen los precios en el mercado y hablar con aquellos que no son miembros de ese cártel de precios, también pues para que no perjudiquen a final de cuentas el ingreso de todos. ¿Qué viene ocurriendo con el tiempo? Bueno, pues que esa organización de países exportadores de petróleo había enfrentado algunas crisis por ahí de dificultad para vender petróleo, como lo fue en el año 2009 por la gran recesión mundial. Sin embargo, se mantuvo la producción sin cerrar pozos, ni por parte de México, ni por parte de los principales países productores. En el camino, hubo formas alternativas de extraer energía del petróleo, como es el fracking en el caso de Estados Unidos. Y eso generó una competencia todavía mayor en términos de la oferta de petróleo. Para cerrar un poco este telón de fondo, ¿qué ocurre? Bueno, pues que con la pandemia del coronavirus, en diciembre China, que es donde inicia esta crisis, disminuye su ritmo de actividad económica, por lo tanto el consumo de una materia prima esencial para la producción de todo tipo de bienes, cloros, azufres, gasolinas, diésel, plásticos, tereftalatos, todo está rodeado de petróleo. No podríamos pensar, por ejemplo, siquiera que hoy traigo estos gafas, ¿verdad? Porque tienen un insumo justamente de petróleo. Entonces disminuye la actividad industrial productora de estas manufacturas y disminuye el consumo. Ven venir esta baja en la demanda y entonces Rusia, que es un gran productor, pero no miembro de esa OPEP, pues no deja de producir y hará vaya saludita, busca encontrarse con ellos, ponerse de acuerdo para disminuir la oferta, no llegan a un acuerdo, se pelean, ofertan más petróleo y hacen caer los precios a principios de marzo a precios no vistos de 17 dólares. Enseguida, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hacen un llamado a que puedan reunirse los países miembros y no miembros a los que invitan a México para poder abatir la oferta de petróleo por debajo de lo que se consume, que son 100 millones de barriles diarios, y llegar por lo menos a 90. Pero gran sorpresa se llevan la semana pasada cuando la demanda realmente cayó hasta 65 millones de barriles diarios de petróleo. Entonces el petróleo sigue sacándose, llega a los buques, los buques llegan a las terminales, a los ductos y se encuentran con que no hay dónde almacenarlo. Y por esa razón es que vimos precios negativos, es decir, ese precio negativo no es de que haya que pagarle a alguien porque se lleve el petróleo de a gratis, no, es el costo financiero de almacenarlo, de buscar nuevas alternativas de venta, etcétera. Y por eso esta crisis que vimos recién. A México le perjudica desafortunadamente mucho esto, en razón de que sus finanzas públicas dependen en 13 a 15 por ciento de esos ingresos. No en tiempos, Tejola, es por ti yo que recordabas que eran ingresos de 80 por ciento del presupuesto, pero esto pone en crisis al presupuesto. Hasta hace unos días, doctor, nos quisieron vender el cuento de que la reunión, o en la reunión de la OPEP, México había sido aplaudido y se pasaron unos videos mentirosos y demás. ¿Realmente México fue aplaudido? Todo quedó claro, parece que fue al revés. Así es, mira, desafortunadamente ya cuando se presentan las grabaciones completas de esa reunión virtual, pues la secretaria de Energía, Rocio Nale, pues pasa obviamente por un trago amargo, pues no quisiera yo decir que de ridículo, pero queda en evidencia de que a ella, para lo que la buscaban, era para que simplemente le preguntara al príncipe árabe, bueno, si ya estaba de acuerdo en que se cerrara con éxito la reunión, pero de ninguna manera quedara reconocido que México había ganado el aplauso porque su propuesta de acuerdo de reducir únicamente en 100 mil barriles diarios la extracción de petróleo, era lo mejor para todo el cártel. Entonces, bueno, pues sí, tuvo un capítulo amargo la señora, que ha querido medio lavar ahí con algunos tweets, ¿verdad? Pero la verdad es que quedó muy mal y la prueba está en que en esta semana, justamente a los clientes asiáticos, a los que les vende México, pues la Arabia Saudita le ganó haciendo descuentos y haciendo guerra de precios. Doctor, ¿qué va a pasar con la situación de México en donde parece que este gobierno le apuesta nuevamente al petróleo cuando el petróleo empieza a hacer llano aquel gran motor de desarrollo de algunas décadas? Estamos en una situación contraria a lo que, por ejemplo, candidatos presidenciales como Ricardo Anaya o como el propio José Antonio Mito propusieron darle la vuelta y dejar el petróleo como el principal motor de desarrollo. ¿Por qué esta necesidad, esta terquedad? Pues porque el petróleo es obviamente una materia prima que en el mercado se seguirá consumiendo, sin duda, pero ya hay energías sustitutivas como mencionamos el fracking y desde luego otras energías no renovables. Sin embargo, bueno, pues el trauma que desafortunadamente tiene el presidente López es al estilo venezolano, es decir, de que el petróleo sea la fuente de riqueza que le permita volver a tener una gran extensión y penetración en el gasto social. Entonces, esto es imposible porque lo que vemos evidentemente en el mercado, en la oferta de este bien, es que ya hay mucha competencia, ya no tenemos las reservas probadas y potenciales como para poder aspirar a tener una nueva administración de la abundancia como en aquel entonces se refirió López Portillo. Entonces, este gobierno, al apostarle justamente recursos de nuestros impuestos, no del flujo de operación de petróleos mexicanos como debería ser, por esa razón podríamos hablar después de por qué pierde la calificación de crediticia petróleos mexicanos, pero por esa razón de apostarle incluso recursos de nuestros impuestos a una empresa financieramente quebrada, ¿de acuerdo? Es pues que nos ganamos un horizonte de expectativas desafortunadamente en donde no hay luz al final del túnel. Por último, doctor, en este bloque, dígame, nos está costando, ya nos platicamos, nos está costando dinero de nuestros impuestos de esta empresa quebrada. Sin embargo, pues al parecer todavía es peor si insistimos en la construcción de una refinería como Dos Bocas. Sí, porque la refinación de petróleo, si bien es cierto que el 48, 51% se utiliza para gasolinas y para diéseles, hay otra fase de la refinación que tiene que ver justamente con esto que mencioné, otras materias primas y secundarias básicas. Y sin embargo, bueno, pues el proyecto de Dos Bocas a lo que le apuesta es a la producción de gasolinas, cuando el consumo de las gasolinas en la generación de automóviles que hoy ya vivimos es en base a mezclar oxígeno, mezclar obviamente electricidad y no va para allá el consumo de gasolinas. Incluso todavía esta necesidad que el día de hoy tiene el presidente al esperar que el petróleo que no se venda en el exterior se pueda refinar aquí para gasolinas. Y un proyecto además que nadie quiso tomar de los grandes constructores del mundo, ¿verdad? Por los 8 mil millones de dólares y en el tiempo que quiere esta administración. Desde ahí entonces vemos la enviabilidad de un proyecto que pues ojalá y no nos cueste más impuestos. Bien, doctor, vamos a una pausa y continuamos. Le recuerdo que estamos platicando con el doctor Raimundo Tenorio. Volvemos.